Mostrarles una escultura, un busto un poco escondido, pero que es muy importante en la historia de la escultura argentina, dentro del Rosedal, que es el monumento, el busto del primer escultor argentino, de Lucio Correa Morales, que es un homenaje que le hace Pedro Sonsabriano, el mismo autor de Flor de Juventud que acabamos de ver. Y recordemos que en otros videos que hemos hecho, que ustedes compartieron en La Recoleta, hemos visto un homenaje que le hace Bigati a Lucio Correa Morales, en una gran placa en el cementerio de La Recoleta. Entonces, los grandes escultores argentinos, homenajeando al primer escultor que tuvo la Argentina, junto con Francisco Cafferata, Lucio Correa Morales, una expresión que tiene más que ver con el lenguaje de Rodin, no de Correa Morales. Más, Correa Morales estaba muy enojado con todo el movimiento escultórico de Rodin que desafiaba la tradición académica, así que no sé si le hubiera gustado tanto que lo represente de esta forma, el mismo Correa Morales. Pero ese es el homenaje que le hace Sonsabriano al primer escultor argentino, con toda la estética propia del impresionismo de una escultura, de Rodin, el trabajo en bronce indeterminado, y en un entorno que es magnífico, porque está justamente otra obra de Sonsabriano que acabamos de ver, que es Flor de Juventud. La otra gran obra de Sonsabriano, un escultor poco conocido en nuestro país, es el Nazareno que está en el centro del cementerio de la Recoleta, y el monumento a Leandro Alem, que ustedes van a encontrar en el inicio de la avenida Leandro Alem, en Plaza San Martín, Leandro Alem y San Martín, y Avenida Libertador. Este es otro gran monumento de Pedro Sonsabriano.